El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, anunció que se inhabilitó la clave única de identificación tributaria a 146 empresarios ligados al fútbol por participar de transferencias de jugadores en las que se detectó evasión de impuestos. Asimismo, Echegaray aclaró que no existen razones para que se suspenda la cuarta fecha del campeonato. En el día de la fecha, nosotros hemos bloqueado la clave única de identificación tributaria de 146 hombres de negocios del fútbol, llamados generalmente o conocidos como representantes o intermediarios, por distintas razones que seguidamente le vamos a explicar. En primer lugar, aclarando así al mismo tiempo que la AFIP le está comunicando a la Asociación del Fútbol Argentino la nómina de estos 146 números de CUIT. La AFIP quiere que haya fútbol, no hay razón para que se suspenda la fecha. En segundo lugar, nosotros estamos llevando adelante investigaciones respecto de hombres de negocios del fútbol que desplegan actividades, maniobras o planificaciones fiscales que repercuten en el no pago de impuestos, que repercuten en situaciones de fuga de capitales, que repercuten en situaciones de lavado de dinero. Lo que le queremos decir claramente desde la AFIP, o se pagan los impuestos o se evaden. Cuando nosotros accedemos a la realidad económica de una operación y no se han pagado los impuestos conforme a esa realidad económica, hay evasión. De la nómina de jugadores, aproximadamente, no más, cerca de 600, no más de eso, que están para este torneo en curso, lo cierto es que no superan el 5% los casos que estamos investigando. Por eso decimos, no hay ninguna razón para suspender la fecha. Estamos investigando el 5%, que son los casos que en principio tenemos información, vamos administrando información de operaciones, solo con intervención de paraísos fiscales deportivos. Es lo que estamos investigando ahora. La AFIP no habilita a jugadores para desplegar la actividad en un club determinado y tampoco tiene facultades ni atribuciones para inhabilitarlo. Son decisiones que pueden tomar los propios clubes a través de la AFIP.